Hola, mi nombre es Daniel y soy educador para el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver. Nosotros, mientras nos preparamos para recibirte a ti y a tu familia nuevamente en el museo, queremos compartir contigo información y actividades relacionadas con la naturaleza y la ciencia para divertirnos y aprender juntos desde casa. Por ello te presentamos... La óptica es una apasionante rama de la física. Es una ciencia con la que convivimos constantemente y que nos explica el comportamiento de la luz y otros tipos de ondas que percibimos en fenómenos como los arcoíris, los colores de las burbujas, los espejismos y muchísimas cosas más. La óptica y sus aplicaciones están muy relacionadas en disciplinas como la astronomía, la ingeniería, la medicina y la fotografía. Y hoy vamos a aprender y a divertirnos con tres fenómenos ópticos estudiados en astronomía, medicina y fotografía que son de mis favoritos. Y para ello vamos a necesitar... ¿Qué es el paralaje? Paralaje es el ángulo formado entre dos puntos de vista con referencia a un mismo objeto. Si pones tu dedo pulgar frente a ti y lo ves alternando tus ojos, vas a notar que tu dedo se mueve pero también la imagen que hay detrás. Esto es porque ves diferentes imágenes con cada ojo debido a la separación entre ellos. ¿Sabías que, si juntas las puntas de tus dedos frente a tu cara, las imágenes que percibes con cada ojo se mezclan y parece que se forma una salchicha? ¡Mmm! Paralaje de movimiento Los objetos cercanos se mueven más rápido y en dirección opuesta, mientras que los objetos lejanos se mueven más lento y en la misma dirección. ¿Tú crees que las constelaciones se ven diferentes cuando estamos en distintos puntos de la órbita alrededor del Sol? Pues sí, así como con cada ojo vemos diferente imagen, igualmente las constelaciones cambian, pues las estrellas más cercanas se mueven con respecto a las estrellas más lejanas. A esto se le llama paralaje estelar. Gracias a este fenómeno y con ayuda de matemáticas muy complejas, podemos determinar la distancia de las estrellas y hacer mapas del universo cada vez más precisos. ¿Sabes cuál es la estrella más cercana a nosotros? Aparte del Sol. Fenómeno 2. Refracción. La refracción es el cambio de velocidad y dirección que experimenta una onda como la luz al pasar de un medio material a otro. En el campo médico, gracias a la refracción, podemos medir y corregir la agudeza visual. El fenómeno de la refracción lo podemos apreciar cuando sumergimos un objeto en agua. En este caso, cuando la luz se refracta, es decir, pasa de un medio como el aire a otro como el agua y se desvía, hace parecer que el tallo de las flores se ha movido. Pero mi favorito es cuando hacemos que las imágenes se inviertan. Vamos a colocar alguno de nuestros juguetes en una superficie plana y delante de él nuestro recipiente cilíndrico. ¿La imagen ha cambiado? No, pues los rayos de luz pasan de manera casi recta a través de nuestro cilindro. Pero al llenarlo con agua, esta y el plástico actúan como una lupa y hacen que los rayos de luz, en vez de viajar de manera recta, se concentren en el punto focal. Antes de ahí, la imagen se verá normal. Después de ahí, la imagen se verá invertida. ¿Qué crees que pase si el recipiente no es cilíndrico? Haz tus predicciones y experimentos. ¿Qué es la perspectiva forzada? La perspectiva forzada es una técnica usada en la fotografía para crear la ilusión de que objetos cotidianos interactúen de maneras imposibles. Esto sucede cuando aprovechamos la ausencia de referencias de tamaño o distancia. Es decir, que con la perspectiva forzada logramos que elementos grandes parezcan pequeños y viceversa, que objetos pequeños parezcan grandes. Ahora es tiempo de divertirnos. Recuerda, solo necesitas usar tu creatividad y es más divertido si lo haces con la ayuda de alguien. Invita a tu familia a participar creando tantas perspectivas forzadas como puedas. Comparte tus imágenes más divertidas en los comentarios. Nos vemos en el próximo DMNS Science Party. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!